¡Me toca! ¡Doce! ¡Y esta vez en el puerto es para allá! ¡Casilla 39! Bueno, ahora has hecho un salto espectacular. La mala suerte la dejamos aparcada en la casilla esa que has dejado, ¿de acuerdo? ¿La vamos a ganar? Sí. Intentaremos, venga, sí. Porque yo creo, sí, que la vas a poder hacer estupendamente. Se llama lluvia de cebada. Esta prueba, ahora la van a entrar ahora para acá. Esta prueba ya la hicimos en una ocasión. ¡Ay, Arturo, que nos caemos! Susana, ¿ves ese silo? Está lleno de cebada. Cuando digamos tiempo, la trampilla la accionará a José Antonio y empezará la cebada a caer. Hasta que te cubra por completo. ¿Qué es lo que tú tienes que evitar? Pues que la cebada te cubra. ¿Cómo? Con este taladro al que le hemos incorporado esta pieza, que si puedes ver, hay unos dientes de sierra. Gracias a ella tendrás que accionarlo y tendrás que hacer agujeros en este panel. De esta manera, sí, la cebada podrá ir cayendo en esta especie de piscina que hemos puesto y así evitarás que te cubra. ¿De acuerdo? El tiempo pues lo marcará cuando la cebada deje de caer, ¿vale? Vamos para allí que te vamos a colocar el casco con la microcámara para que desde casa lo veamos mejor. Y mientras te digo que contamos con 230.000, creo, 230.000 pesetas. Susana, de las 230.000 pesetas, ¿cuánto te juegas a que vas a conseguirlo? 130.000 pesetas. El casco en posición, ¿todo bien? Sí, pues vamos a saltar por aquí. Cerraremos la puerta. El taladro te lo pasan por arriba, Susana. Cuando estés lista, estás lista, pues te decimos 3, 2, 1, tiempo. Venga, muy bien, Susana. Sí, señor. Empuja fuerte, Susana, empuja fuerte. Venga. Que el agujero sea grande. Empuja sin miedo. Sí, señor. Cuanto más grande sea el agujero. Venga fuerte. Más agujeros, venga, Susana. Venga. La cebada sigue cayendo. Y ya se llega casi por la rodilla. Suerte que te salta, Susana. Venga, sigue. ¿Estás bien, Susana? Empuja fuerte, empuja. Fue fuerte. Venga. Venga. Se acabó la avena. No hay más avena. Pues prueba superada. Lo conseguiste. Parada, parada, que sale humo. Susana, quédate aquí para que no inundemos el cebo del plató. Y te digo que apostaste muy sabiamente. 130.000 pesetas, por lo tanto, tienes 360.000 pesetas. Y vamos a dar paso a Patti, que está con Ángel. Patti, cuando quieras. Estás bien. Cuidadito.